El sábado 27 de mayo se cumplió un mes desde que se desplomó el edificio portal de Blasdeleso 2, donde unas 21 personas fallecieron y 22 resultaron heridas. Los familiares de las víctimas no han tenido justicia, pues hasta el momento no se han capturado y judicializado a los responsables del hecho. Además, aún están a la espera de indemnizaciones por lo ocurrido. En innumerables ocasiones se ha visto a los propietarios de este edificio, los hermanos Quirós, deambular por las calles sin temor alguno y en redes circula una imagen donde se les ve a las afueras de la Fiscalía, lo cual tiene indignados a los familiares de las víctimas. Luego de un mes, hay 21 familias de luto y compradores burlados. En cuanto a estos últimos, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Nacional de Protección al Consumidor invitó a los afectados a denunciar en la casa del consumidor sus casos para la posterior devolución de su dinero. Las investigaciones continúan y los familiares de las víctimas solo esperan que lo más pronto posible les respondan por sus pérdidas.